Hola a todos, estamos dando inicio a la charla 6 del ciclo Tardes de BIM. Hoy día les vamos a estar presentando en conjunto Sebastián Manrique, subdirector del plan, ahí está, y yo. Así que esta es una nueva modalidad con dos personas de la presentación, y tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar hoy día, que tiene dos perspectivas, proveedor y solicitante, así que vamos a entrar en detalle en unos minutos. Quería agradecer a todos los que están conectados, tenemos más de 215 conectados en este minuto, y va subiendo el número, así que quería agradecerles a todos los que se han conectado todos estos días, seis lunes ya llevamos en este proceso, y quería contarles además que hoy es la última charla de este primer ciclo de Tardes de BIM. Partimos en abril pensando que quizás este ciclo podía durar hasta mayo, y que en junio ya íbamos a estar fuera de las cuarentenas, fuera de las pandemias, obviamente fuimos más optimistas que la realidad. Pero eso no quita que no vayamos a seguir entregando contenido, solamente vamos a hacer una pausa dentro de este ciclo, que ha sido bastante exitoso, hemos tenido en promedio, hemos tenido más de 300 conectados, personas distintas conectadas a nuestras charlas, 360, por ejemplo, la última versión del lunes pasado, así que hemos tenido harto público, hartas preguntas, así que queremos agradecerles a todos los que se han conectado, y decirles que a pesar de que el ciclo se acaba hoy día, vamos a seguir conectados. Estamos muy contentos de que hemos visto que en este periodo ha habido mucha, mucho, además han empezado a surgir una serie de otros ciclos de charlas, desde universidades, desde proveedores, desde instituciones académicas, entonces creemos que hay harto contenido disponible, creemos que eso es muy bueno para la industria, así que nosotros vamos a hacer una pausa, pero esta pausa tiene un fin, digamos, vamos a estar anunciando probablemente durante los próximos días, esta semana o la próxima, un seminario un poquito más grande que vamos a hacer a fines de julio, nos vamos a estar anunciando la fecha exacta, así que ahí ese va a ser el seminario del lanzamiento de nuestra plataforma de e-learning, así que queremos tener tiempo para preparar bien ese seminario, y por lo tanto por eso nos vamos a aguardar unas semanas hasta que lleguemos a ese seminario, y ahí de nuevo vamos a volver con contenido, con charlas, y todo además en el marco del lanzamiento de nuestra plataforma de e-learning que estamos desarrollando. Tenía aquí delante el slide de las distintas charlas que hicimos hasta ahora, y bueno, y el tema de hoy es la segunda parte de nuestra presentación del estándar, nuestra presentación acerca de, es la segunda parte del estándar en que les vamos a mostrar cómo, perdón, voy a avanzar uno más, no, les vamos a mostrar esto, primero cómo obtener el estándar, tenemos muchas preguntas acerca de cómo conseguir el estándar, cómo hacemos para tener una copia impresa, etc. Así que vamos a entrar un poquito en ese detalle respecto de las copias digitales del estándar, luego vamos a ver el contenido del estándar, las distintas partes que tiene, y finalmente en el capítulo 3 les vamos a contar cómo se usa el estándar de parte del solicitante, un privado o público que quiere pedir BIM en un proyecto, y después en la parte 4, cómo se usa el estándar si yo fuera un proveedor. Entonces, yo les voy a estar contando la parte desde el punto de vista del solicitante, y después Sebastián les va a estar contando el punto de vista desde el proveedor, desde el que tiene que responder a una solicitud de BIM en una licitación, etc. Entonces, primero, ¿cómo se obtiene el estándar? El estándar, y todo el material asociado al estándar del cual vamos a hablar hoy día, está disponible en nuestra página web. Los que no han entrado pueden entrar, los que ya habían entrado hace un tiempo pueden volver a entrar, porque tenemos nueva, estamos lanzando de a poco una nueva imagen renovada de nuestra página web, planbim.cl, esa es la dirección, y dentro de la página web van a encontrar un, perdón, lo hice un rápido, aquí arriba pueden pinchar, y se abre un menú, y ahí van a ver que hay una biblioteca, y que dentro de la biblioteca hay documentos, presentaciones y videos. Aprovecho de mencionar que las presentaciones que estamos haciendo cada lunes y otras presentaciones que hacemos están disponibles en esa página, en la parte de presentaciones, y que los videos de todas estas presentaciones que hemos hecho en este ciclo o en otros están disponibles, pueden acceder a ellos a partir de la parte que dice videos en la biblioteca, y por ahí acceden a nuestro canal de YouTube, donde están los distintos videos. Pero, en el caso del estándar, ustedes entran a la parte de documentos, y ahí hay una serie de íconos que van a ver con distintos contenidos, uno de ellos es el estándar BIM, y si pinchan ahí, van a ver que hay distintas versiones del estándar, porque están en alta calidad, por si quisieran imprimirlo, por ejemplo, están bajas, están en spread, o sea, como en dos hojas, o en una hoja, depende de cómo lo quieran visualizar, lo que está disponible ahí es distintos formatos para que ustedes puedan elegir qué es lo más práctico para ustedes. Y aparte, bueno, aparte del estándar, también están, por ejemplo, las plantillas del plan de ejecución, y hoy día vamos a estar hablando, Sebastián les va a estar hablando de las plantillas, está también la matriz de información, por lo tanto, todo lo material y documento de los cuales vamos a hablar hoy día, todos están descargables gratuitamente en la página de planbim.cl. Nos preguntan mucho si es que tenemos copias impresas para distribuir, la verdad es que hoy día no tenemos copias impresas para distribuir, tenemos unas poquitas que están fijas para algunas instituciones con las que trabajamos, etcétera, por lo tanto, hoy día no tenemos material impreso para distribuir, sí tenemos algunas de las guías, esta guía de consulta rápida, que es un extracto del estándar con las tablas principales, eso sí lo tenemos como material impreso, y si alguien quisiera, lo mencioné yo en la charla anterior del estándar, nos podrían escribir al info, tenemos copias para distribuirlo, hoy día no tenemos acceso a esas copias, porque están en la oficina, en el centro, pero eventualmente cuando todo esto pase, podríamos, a los que estuvieran interesados, entregarles una guía, así que no, acordamos que la vayan a buscar en la oficina. Pero les contesto al tiro, porque siempre nos preguntan, no tenemos copias impresas para distribuir, pero todo el material del cual vamos a estar hablando hoy día, está disponible en la página web. Ahí está, planbin.cl, biblioteca de documentos, y además el estándar está ahí en tres idiomas, está en español, obviamente, pero también está en inglés y en portugués, por si quisieran verlo en otro idioma, hemos tenido hartas descargas también de las versiones en inglés y en portugués. Y quería, perdón, y antes de entrar un poquito, avanzar un poco sobre esto, quería hacer un par de aclaraciones respecto de cómo funcionan estas charlas, para los que no han estado en las anteriores, tenemos abajo, hay una parte, o en la barrita de Zoom, hay un botón donde ustedes pueden dejar las preguntas, ustedes no van a ver las preguntas que hacen los otros, pero nos van llegando, generalmente llegan más al final, así que les pedimos que traten de ir haciéndolas a lo largo de la charla, porque al final llegan muchísimas y es difícil filtrar rápidamente para contestarlas, así que por favor vayan dejando sus preguntas ahí. No tenemos espacio como de tiempo para darle la palabra a las personas que levantan la mano, así que les pedimos que no levanten la mano, porque no tenemos espacio para darles el micrófono respecto a eso, pero sí, si tienen comentarios o preguntas, las pueden hacer en la parte de preguntas. Y el último comentario que quería hacer también hoy día, es que la charla de hoy día, al ser la última y al ser cómo usar el estándar, va a ser un poco más larga que las próximas, perdón, que las anteriores, porque tratamos de ser muy didácticos respecto de paso a paso cómo utilizar el estándar. Y lo mínimo que tiene dentro el estándar tiene que ver con que son los actores involucrados, por una parte vamos a estar hablando hoy día del solicitante, la institución, la empresa, privado, público, que pide BIM, que requiere BIM en un proyecto. Luego el proveedor, que va a ser la empresa que responde a ese requerimiento, o en muchos casos una licitación, en la cual se pide BIM. Y finalmente las empresas participantes. Las empresas participantes son las empresas que trabajan en un conjunto con el proveedor para desarrollar información para una licitación, para un proyecto. Y como les decía, perdón, antes, yo voy a hablarles primero de cómo se usa el estándar para construir la solicitud de información, lo que tiene que hacer el solicitante, y después Sebastián Manriquez les va a contar cómo usa el estándar el proveedor que tiene que responder a la solicitud de esa empresa o institución. Entonces, contenido del estándar. El estándar tiene tres partes principales. Tiene una parte introductoria, que son los capítulos del 1 al 4. Tiene una parte 5, que es el capítulo principal respecto de cómo se construye un solicitud de información, una SDI, eso es SDI, solicitud de información. Y también las partes que tiene un plan de ejecución BIM, un PEP. O sea, dos siglas vamos a estar usando ARTOIDIA, SDI y PEP. Y finalmente, los anexos. Hay una serie de anexos en el estándar que dan mayor información respecto de cómo se construye la solicitud, cómo se llena el plan de ejecución, y cómo debemos entender los distintos conceptos que están enfocados o que están descritos en el estándar. Entonces, previamente les voy a hablar de los cuatro capítulos más introductorios. El primer capítulo se llama Introducción, y establece principalmente por qué es necesario tener un estándar, que tiene que ver con cosas que dije yo en la charla de hace dos lunes atrás, que fue la parte 1 de la charla de estándar, y que es entender que el requerimiento de BIM, en el caso del estándar que está enfocado, o que se llama, para proyectos públicos, tenía que ver con que el Estado pudiera hacer un requerimiento consistente y transversal, independiente de la institución que lo requiere. Y por otra parte, para las empresas, la idea del estándar es que les ayude a hacer más fácil su implementación de BIM. En el capítulo 2, se habla del objetivo y el alcance del estándar, y el foco está en esto, en que el estándar lo que hace es establecer ciertos mínimos para que la información que se intercambia en un proyecto sea suficiente, consistente, interoperable y de calidad. Y lo que establece también, muy importante, el capítulo 2, es el cómo está alineado este estándar con otros estándares internacionales. Y eso se divide en tres. Hay una base tecnológica, o sea, hay partes del estándar que tienen que ver con la tecnología, que están tomados, que están basados en estándares internacionales, como los que están aquí. Distintas ISO, distintas normas también británicas, y ahí principalmente queremos hacer solo dos focos importantes. Un tema que vamos a repetir también muchas veces quizás en esta presentación, tiene que ver con que la información que se intercambia en BIM para efectos del estándar tiene que ser interoperable. Y una de las bases de cómo hacer interoperable esa información tiene que ver con los formatos, y por lo tanto, una de las bases del estándar tiene que ver con la norma ISO que habla de IFC. Para los que no saben lo que es IFC, la semana pasada hicimos una charla, Paulina Godoy del equipo hizo una charla sobre IFC, por lo tanto, también esa información está toda disponible en video y en PDF para que la puedan revisar. Así que ahí está como explicado en detalle. Y luego otro punto súper importante tiene que ver con COBI. COBI es parte clave basal del estándar. Nos preguntan mucho, bueno, pero en Chile se va a hacer COBI para la operación de los proyectos. Sí, COBI está tomado como base de una cierta cantidad de parámetros mínimos que se piden en las licitaciones públicas que están alineadas con el estándar. Por lo tanto, COBI está como parte de esa base tecnológica que toma el estándar. Luego hay una base general que son los conceptos principalmente. La idea es que los conceptos que se manejan en el estándar están alineados o están basados en los conceptos de la ISO 19650. Por lo tanto, de nuevo, este es un estándar que está conectado y esto es algo que hemos venido diciendo en las últimas charlas, está conectado con los estándares internacionales, y finalmente hay una base hay una base de conceptos específicamente que se refieren principalmente a los cuatro conceptos claves de los cuales vamos a hablar en un rato más que están basados en distintos protocolos internacionales y guías internacionales. Los niveles de información están basados en los LOD de la AIA y el BIM Forum de Estados Unidos. Los usos BIM que están basados en la información de Penn State en los tipos de información que están basados en la guía de la Veterans Affairs de Estados Unidos. Los parámetros mínimos que unos vienen de COVID y otros vienen del manual de entrega de información básico de Holanda, de MIM Locket, del MEI, y ciertas estructuras mínimas de códigos de archivos y de colores que están basados en la norma de la British Standard, de la 1192 del 2007. Entonces, esto es como la base y esto es lo que se explica, y si quieren saber más detalle, lo pueden ver ahí en el estándar o en las charlas anteriores donde está explicado más en detalle. Y lo otro importante del capítulo 2, ¿sí? ¿sí? 2. Es que el foco de este estándar está en el intercambio de la información entre el solicitante y el proveedor. Y esa información se refiere a temas geométricos, pero principalmente a temas no geométricos, a información no geométrica. El estándar puede ser usado en distintos tipos de proyectos, en infraestructura, carretera, o edificación, hospitales, aeropuertos, vivienda, en distintas partes de su ciclo de vida. Y un tema clave que también es importante entender, el estándar no es una norma, pero en la medida que se incluye en una licitación pública se vuelve obligatoria para ese proyecto, pero eso hace que además pueda ser usado para proyectos privados. No hay nada en el estándar que sea exclusivo de un proyecto público. El capítulo 3 tiene términos de definiciones, hay muchas de las cosas que les decía que están conectadas a los términos y conceptos de la ISO, de la ISO 19650. Y en el capítulo 4 se esboza el flujo de información. Una cosa importante de entender del estándar es que no cambia de ninguna manera cómo se desarrolla un proyecto antes de BIM. No cambia la estructura, no cambian los interlocutores, el flujo de información sigue siendo el mismo para cada una de esas etapas y para cada una de las entregas que están dentro de esas etapas sigue siendo el mismo. Y lo que viene solo a definir es cómo son esos intercambios de información a través de BIM. Y aquí un tema clave que es base de lo que vamos a hablar durante la charla. En el capítulo 4 se dice hay una solicitud de información y después hay un plan de ejecución. La solicitud de información al menos debe contener los objetivos generales y los objetivos específicos de por qué se va a usar BIM. Y esto yo se los voy a mostrar en detalle. Los usos, los tipos de información y los niveles de información que se requieren para la información que se intercambia valga la redundancia. Cuáles son los entregables específicos que se están pidiendo. Cuál es la estrategia mínima de colaboración que se establece para el proyecto. ¿Cómo se espera que colaboren los distintos proveedores con el solicitante y también la exigencia de que los proveedores que trabajan o las empresas que trabajan con el proveedor tienen que tener un cierto sistema establecido de colaboración. Y la organización de los modelos. También se establece que tiene que requerirse una cierta organización de los modelos para las empresas. Y luego también se dice en el estándar que tiene que haber un plan de ejecución o en verdad al menos dos. Tiene que haber un plan de ejecución de oferta cuando las empresas participan en la licitación. Todas las empresas tienen que entregar un plan de ejecución BIM de oferta. ¿Cómo piensan desarrollar la información de BIM si es que se gana en el proyecto? Y luego un plan de ejecución definitivo que lo entrega la empresa que se gana la licitación. El proveedor que se adjudica la licitación tiene que tener un plan de ejecución que entrega más detalles sobre lo que entrega el plan de ejecución de oferta. ¿Y cuáles son los aspectos mínimos de estos dos planes de ejecución? Primero tienen que establecer cuál es la información básica del proyecto. Todo esto se los va a mostrar en detalle después a Sebastián. Ciertos datos mínimos del proyecto. Los objetivos de usar BIM que van a ser los objetivos que están establecidos en la solicitud de información pero que es importante que el proveedor los reconozca y los haga propios. ¿Cuáles son los usos BIM que va a usar y cuál es la infraestructura tecnológica que tiene para cumplir con esos usos? De nuevo, esos usos ya estaban establecidos en la solicitud de información pero el proveedor tiene que reconocerlo y una vez que reconoce tiene que ser capaz de decir cómo los va a cumplir. ¿Cuáles son las empresas que participan en conjunto con el proveedor que se adjudicó o el proveedor de oferta? ¿Cuáles son los entregables generales y los formatos, etcétera? De nuevo, basado en lo que está pedido en la solicitud, ¿cuál es la estrategia que están estableciendo para colaborar? Y esto que está en rojo porque esto solo se agrega en el plan de ejecución definitiva que son lo que les decía, más detalles respecto de cómo se va a organizar y cómo se va a desarrollar el proyecto, la información, estándares, convenciones respecto de cómo se van a organizar los archivos, nomenclaturas, clasificación, etcétera. Y el capítulo 5 que les decía yo que es el capítulo que tiene como el mayor contenido respecto de conceptos, etcétera, tiene estas partes, habla de cada una de las partes y no voy a entrar mucho en detalle porque es justamente esta la estructura sobre la cual vamos a ver la presentación hoy día. Entonces, ¿cómo usar el estándar como desde el lado de la visión del que quiere pedir PIM en un proyecto? Esto probablemente lo hemos mostrado en varias de las tablas y lo vamos a seguir mostrando. La base de establecer cómo vamos a usar PIM, cómo vamos a pedir PIM, voy a hablar como si yo fuera el solicitante, si yo quiero pedir PIM, primero tengo que entender para qué lo voy a pedir. Entonces, aquí viene algo que tiene que ver con entender cuál es el proceso de mi proyecto y entender en qué partes de ese proceso hay ciertas contingencias en el flujo de información, en la disponibilidad de la información, etcétera. Y luego, el solicitante tiene que entender cuáles de esos contingencias se pueden solucionar con PIM, porque no todos los problemas que tenga un proyecto se van a poder solucionar con PIM. Van a haber algunos que tienen que ver con temas administrativos, financieros, etcétera. Y, por lo tanto, hay que ser clave de decir, estos sí se pueden abordar con PIM y estos no. En el caso de este ejemplo, que es un proyecto de una tipología de subsidio de MIMBU, un tercio de las contingencias no se podía abordar con PIM, dos tercios sí se podían abordar con PIM y le deben enfocarse en eso. Y una vez que el solicitante se enfoca en eso, en las contingencias que tiene y que quiere resolver con PIM, también es importante luego hacer la conexión de con qué usos realmente se pueden solucionar esos conflictos. Van a haber, perdón, esas contingencias. Esta es una priorización que hicimos para la tipología, la misma tipología que les decía de MIMBU, en la cual se vieron los 25 usos, vamos a hablar de los usos un poquito más adelante, y se vio que habían ciertos usos, como, por ejemplo, el levantamiento de condiciones existentes o la validación normativa, que tenían la capacidad de ayudar a mitigar muchas más contingencias, un gran porcentaje de las contingencias, y había otros usos PIM, en esta tipología en particular, como la coordinación 3D, como el análisis de sistemas, que no permitían abordar tantas contingencias. Y por lo tanto, ahí es clave que el solicitante se enfoque en pedir una cantidad acotada de usos. es imposible pensar que una solicitud de formación podría incluir los 25 usos que están establecidos en el estándar, o 20, porque hacer eso, hacer ese modelo PIM y entregar esa información sería muy costoso en tiempo, en recursos, etc., en económicos, etc. Por lo tanto, siempre es importante entender el costo-beneficio de esos usos y cómo elegir, priorizar los que van a ser más relevantes. Y luego, también es otra cosa importante que el solicitante tenga claro, que es qué es lo que realmente revisa en la información que obtiene. Por ejemplo, si revisa ciertos cumplimientos de los programas, bueno, ¿pero qué significa que los revisa? ¿Y dónde los revisa? ¿En qué documentos? ¿Los revisa en un plano? ¿Los revisa en una especificación técnica? Y luego, entonces, ¿qué es lo que revisa dentro de esa especificación técnica? ¿Qué es lo que revisa realmente dentro de un plano? Y una vez que está más o menos eso claro, es mucho más fácil construir una solicitud de información. Una vez que tengo claro qué contingencias quiero abordar y qué información es la que generalmente reviso cuando no uso PIM y cómo, porque eso después es lo que necesito traducir a BIM. Entonces, ¿cómo tiene que pedir BIM el solicitante? De acuerdo al estándar BIM para proyectos públicos. Primero, tiene que establecer los objetivos. Y los objetivos van a ser dos tipos. Hay un objetivo general y unos objetivos específicos que, lógicamente, están conectados con los usos que definió el solicitante. La explicación va como en orden de tiempo, digamos. O sea, lo primero son los usos, definir para qué voy a servir. BIM. Y luego, entonces, ser capaz de comunicar muy claramente en esa solicitud cuál es el objetivo de usar BIM y cuáles son los usos que se van a seleccionar para eso. Entonces, tiene que haber un objetivo general y luego tienen que haber ciertos objetivos específicos que tienen que ser medibles. esto puede parecer obvio cuando se dice así, pero la verdad es que es clave establecerlo por escrito para que después el proveedor tenga mucha claridad de cómo tiene que construir la información porque tiene claridad de para qué va a ser usado. Y aquí les decía yo, entonces, les hablaba antes de los usos BIM. los usos BIM están en directa relación con el objetivo y los usos BIM en el estándar se establecen 25 usos BIM están pasados en Penn State y hay una directa relación, esto es súper importante también que lo tengan claro los solicitantes, hay una directa relación entre cuántos usos incluyo yo en un término de referencia, en unas bases y cuánto va a costar eso, cuánto va a costar en tiempo y en plata construirlo principalmente. Y por lo tanto, les decía yo, es importante priorizar cuáles van a ser dos, tres usos, uno quizás o cuatro o cinco, va a vender mucho del tipo de proyecto, de la envergadura, etcétera, pero es clave priorizar y acotar esos usos y esos usos tienen que estar establecidos claramente en la solicitud de información. luego los entregables, también tenemos los objetivos conectados a los usos y luego la solicitud de información tiene que tener los entregables claros. ¿Cuáles son los tipos de entregables que según el estándar se pueden solicitar o se deben solicitar, se deben establecer claramente? Planes de ejecución, les decía yo, de oferta y definitivo una vez que el proyecto está funcionando, modelos BIM y también documentos relacionados a esos modelos. Entonces vamos a ir uno por uno, plan de ejecución, no vamos a entrar mucho en detalle porque después Sebastián les va a explicar cómo se llenan plan de ejecución, pero lo importante es lo que les decía antes, hay un primer plan de ejecución que todos los participantes de una licitación tienen que entregar, cada uno de ellos tiene que entregarlo, y eso es importante porque es información que después el solicitante puede utilizar para evaluar distintas propuestas y luego el PEP definitivo que lo entrega el proveedor que se adjudica el proyecto. Ese PEP definitivo no es un documento estático, no es que se entregue el primer día del proyecto y queda así para siempre, todo lo contrario, a lo largo del proyecto van a ir apareciendo modificaciones, van a ir apareciendo nuevas cosas quizás que no se habían previsto y por lo tanto el plan de ejecución tiene que ir reflejando cómo se van a abordar también esos posibles cambios en la evolución del proyecto. O sea, se llama definitivo pero no significa que sea definitivo y estático. Luego los modelos. el estándar es claro en decir que la solicitud de información tiene que indicar claramente cuáles son los modelos de nueve que se definieron como los básicos y que esos modelos tienen que entregarse tanto en su formato nativo como en formato IFC o en el caso de ciertos proyectos de infraestructura podrían ser otros formatos interoperables pero lo importante es asegurar que existe no solo el formato nativo del software en el cual se desarrolló el proyecto sino que también formatos que le permitan al solicitante luego visualizar esa información en otro software combinarla con otras plataformas etc. Dentro del estándar se definieron nueve tipos de modelos les decía yo que se pueden incluir dentro de la solicitud de información y estos están definidos tanto si es un proyecto de infraestructura como si es un proyecto de edificación nos llegan siempre muchas preguntas o comentarios diciendo sí bueno pero es que el estándar BIM es para edificación no es para infraestructura no es para los dos y efectivamente si es que si es que hay alguna información que más de detalle que se necesite para los proyectos de infraestructura es contenido que se ha estado desarrollando en los últimos meses de hecho si ustedes entran a nuestra página web van a ver que hay por ejemplo una ficha de cómo aplicar el estándar para proyectos de puente y próximamente van a ver otras fichas que tienen que ver con infraestructura además de algunas fichas de edificación como la ficha de equipamiento hospitalario por lo tanto lo importante aquí es entender que el estándar se puede aplicar tanto a proyectos de infraestructura como de cómo se llama como de edificación y los nueve tipos de modelos que están definidos para uno u otro son se llaman todos igual aunque aplican obviamente a tipos de proyectos distintos excepto el de diseño de infraestructura en el caso de los modelos de infraestructura hay uno que se llama diseño de infraestructura en el caso de edificación el equivalente a ese modelo se llama arquitectura pero los otros están nombrados de la misma manera entonces la solicitud de información tiene que decir cuál es un tipo de estos nueve modelos está solicitando y este por ejemplo es un ejemplo del del MOC en el cual se definió que se iban a pedir estos seis de los nueve modelos DEBI pero esto es un ejemplo específico de un tipo de proyecto pero lo importante es que esté declarado desde un principio luego los documentos relacionados a los modelos estos van a ser documentos que puede ser que entren al modelo por ejemplo fichas técnicas de ciertos equipamientos nubes de puntos que se levantan en terreno catálogos etcétera y que pueden estar contenidos o vinculados a los modelos y también pueden ser documentos que salen del modelo planillas Excel imágenes planos etcétera entonces pero lo importante de nuevo es que la solicitud de información lo defina claramente no es no es eficiente y puede generar conflicto pensar que solo por pedir un modelo todo lo que todo lo que yo pueda sacar de ahí debiera poder sacarlo porque efectivamente si un modelo no está hecho no está desarrollado para por ejemplo generar voy a decir cualquier cosa plano planta entonces quizás cuando yo extraiga esas plantas les va a faltar información por lo tanto es importante que el solicitante declare específicamente cuáles son los documentos que quiere que salgan de ese modelo o que estén vinculados a ese modelo este de nuevo es un ejemplo de una una SDI donde se define específicamente cuáles especificaciones técnicas se quieren se requiere que salgan del modelo cuáles planos etc y bueno les hablé de los tres tipos de entregables plan de ejecución modelos y documentos y ahora voy a entrar como a los conceptos que están detrás de la información que está contenida en esos tres en los modelos en los documentos y en el plan de ejecución y este también es un esquema que quizás han visto antes está está el estándar entre medio de estos dos entre el solicitante y el proveedor les decía yo tiene que haber objetivos claros entregables claros en la solicitud de información y la respuesta del proveedor tiene que estar basado en los entregables que estaban definidos en los objetivos que estaban definidos y toda esa pregunta y respuesta básicamente del solicitante y el proveedor está construido en el estándar a partir de cuatro conceptos claves que algo ya mencioné porque el primero son los usos el segundo son los tipos de información el tercero son los niveles de información NDI y el cuarto son los estados de avance de información de los modelos entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora ¿qué son los usos BIM? los usos BIM son 25 usos según el estándar que están basados en los usos definidos por la Universidad de Pente que están desarrollados a lo largo de las distintas fases de un proyecto de todo su ciclo de vida hay algunos usos que pueden ser aplicados en más de una fase o incluso en todas y algunos que son más específicos de una fase en particular están los niveles de información que es asimilable a los LOD están basados en los LOD de la AIA la AIA habla de o el BINFORUM hablan de BINFORUM de Estados Unidos hablan de de los LOD 100, 200, 300, 350 400, 500 y eso está asimilado aquí a los NDI del 1 al 6 y hacen referencia a la profundidad que puede tener esa información tanto geométrica como no geométrica que debería estar contenida en las entidades de los modelos y aquí un tema clave y esto se dice en el estándar es súper importante que quede claro el NDI el nivel de información o el LOD lo mismo quiero decir aplica también al LOD no es algo no es una cualidad del modelo por completo no es que un modelo es NDI 3 o LOD lo que sea es una el NDI es una característica de cada uno de las entidades porque la información que está contenida en distintas entidades que están dentro de un modelo puede ser distinta puede tener ciertos componentes que son un nivel de información mucho mayor porque el proyecto sí lo requiere y otros componentes pueden estar a nivel esquemático porque no son necesarios entonces cada vez que se escucha cuando uno dice no vamos a pedir un modelo LOD X LOD 300 LOD 400 hay que tener ojo ahí porque no es no es necesario pensar que todos los componentes todas las entidades de un modelo van a estar todos en el mismo nivel de información sino que es importante de nuevo siempre el tema de acotar específicamente lo que se pide a lo necesario es importante declarar cuál es el nivel de información que se requiere para las distintas entidades luego están los tipos de información que el estándar define que hay 15 tipos de información que están basados en lo que establece la guía de la Veterans Affairs en Estados Unidos esos TDI tipos de información son 15 grupos de datos que están contenidos en las entidades y que están organizados según para qué se van a usar de nuevo todos estos conceptos están muy conectados los TDI están muy conectados a los usos y estos 15 grupos tienen una letra TDI A hasta el TDI O y por ejemplo van desde la información general de un proyecto hasta por ejemplo el TDI I que son las condiciones del sitio el TDI N que es entrega para operación entonces van a estar siempre muy relacionados a los usos y más adelante les vamos a mostrar cómo el estándar explica bien la conexión entre los usos y los tipos de información que se requieren dentro del proyecto luego están los estados de avance de la información de los modelos que son las distintas fases por las que pasan la información que está dentro de un modelo y obviamente están conectados directamente a cómo avanza el proyecto van desde la información de planificación la información de diseño la información de construcción hasta la información de la operación estos fases estos EAM están basados en las fases típicas por las que pasa un proyecto en Chile y en otros lados también y y tienen una inicial de C para el diseño conceptual de A diseño de otro proyecto etcétera y más adelante les voy a mostrar cómo se conectan unos con otros estos conceptos entonces primero los usos BIM en la solicitud de información perdón este era un ejemplo que me faltó mostrarles antes cómo estaban definidos ciertos usos de información en una en una en una en una en una SD del MOC en este caso en esa tipología en particular se seleccionaron cuatro se pidió específicamente levantamiento de condiciones existentes estimación de costos coordinación 3D y diseño especialidades en otro tipo de proyecto por ejemplo los que mostraba antes MIMBOO se seleccionaron otro depende de nuevo del proyecto pero tiene que estar claramente declarado en la solicitud de información y luego entonces ahora sí los cruces entre los distintos conceptos entonces por ejemplo los estados de avance de la información de los modelos dentro de la solicitud les decía aquí están reflejados los distintos estados de avance que existen en planificación está diseño conceptual en diseño hay tres estados de avance en construcción hay tres aquí están todos no es lo que están específicamente en una solicitud u otra estos son los que definen el estándar que existe y por ejemplo existen distintas tablas dentro del estándar que ayudan al solicitante a definir qué información pedir asociada a los distintos estados de avance entonces esto que están viendo aquí es una tabla no recuerdo en este minuto qué número de tabla es viendo aquí si lo encuentro rápido si no se los dice Seba después mientras yo avanzo es una de las tablas que está dentro del estándar y por ejemplo si yo soy solicitante digo ok yo quiero pedir DIM en la etapa de diseño de detalle DD me voy a esta tabla puedo ver que efectivamente la tabla me guía y me dice usted dentro de esa de esa de esa usted en este por ejemplo en este en este estado en estado de avance tendría lo lógico sería que pudiera pedir esos esos modelos modelo de sitio modelo volumétrico modelo de arquitectura de coordinación construcción y construcción y no perdón y no de construcción eso fue todo lo que les quería decir y aquí mismo me parece que efectivamente si yo estoy pensando si mi lógica fuera o mi pulsión original como solicitante fuera no pero es que además voy a pedirle que me entregue el modelo de construcción dentro de la de la solicitud sería ilógico que si yo estoy pensando usar el BIM para la etapa de diseño para diseño de detalle pedir el modelo de construcción porque no va a haber información para generar ese modelo de construcción por lo tanto una de las guías del estándar es decir no usted no debiera pedir ese modelo en esa etapa porque no va a estar disponible la información para construir y perdón en la tabla 5 gracias en la tabla 5 como la voz de no en esa tabla entonces tienen esta guía para el solicitante que dice yo quiero pedir BIM lo quiero pedir para esta etapa bueno lo lógico es que yo pida estos modelos y estos no entonces lo mismo porque también hemos escuchado nosotros veces que nos dicen bueno sí me están pidiendo información de de que se yo de operación de los equipos pero si estoy en etapas tempranas esa información no existe porque los equipos no se han comprado y no se han no se han quizás ni siquiera definido cuáles son por lo tanto esto es clave para ir pidiendo de nuevo lo justo y necesario dentro de la solicitud de información luego los tipos de información perdón en la solicitud de información BIM de nuevo aquí sí está la tabla 7 el solicitante tiene que incluir cuál este término perdón cuáles tipos de información va a requerir ya definió los usos por lo tanto está conectado eso y por ejemplo si si definió el solicitante que iba a pedir los usos 4 y 5 les digo al tiro cuáles son tengo aquí el 4 y el 5 o sea análisis del cumplimiento del programa espacial y análisis de ubicación entonces el estándar le dice cuáles tipos de información tendría que pedir la gracia es que el estándar una vez que están seleccionados los usos BIM y con eso conectados los objetivos todo lo demás se puede ir construyendo de base a estas tablas por lo tanto no es que el solicitante tenga que ser un súper experto de BIM para entender qué tipo de información tiene que pedir qué nivel de información en qué etapa etcétera sino que todo lo demás se lo van dando estas tablas entonces si el solicitante definió que quería esos dos usos entonces se va a esta tabla 7 y la tabla le dice ok para poder pedir BIM para cumplir esos usos entonces usted tendría que pedir al menos el TDI A el B el C después el F el G el I el J y el K entonces ninguno otro ni más ni menos para realmente cumplir con los usos que está queriendo desarrollar con BIM y para dar incluso mayor detalle respecto de eso en uno de los anexos en el anexo 1 hay una serie de fichas hay 25 uno para cada uso que explica con mucho mayor detalle incluso que esa tabla la conexión entre cada uso y los tipos de información le dice por ejemplo usted solicitante definió que quería usar BIM para hacer levantamiento de condiciones existentes bueno está la descripción del uso de nuevo pero además le dice usted tiene que usted deberá pedir o esperar que el proveedor que trabaje en este proyecto tenga ciertos recursos porque para ser capaz una empresa de hacer levantamiento de condiciones existentes con BIM tendría que tener ciertos recursos por ejemplo cierto software cierto hardware y también ciertas capacidades en su equipo porque va a necesitar personas que tengan competencias y capacidades relacionadas con ese uso y por lo tanto se definen en recursos sugeridos software y hardware y en las capacidades se hace referencia a otro anexo que está también creo que es el anexo 2 del estándar que define las capacidades de las distintas personas a partir de la matriz de roles BIM entonces le dice ok usted este proveedor tiene que hacer levantamiento de condiciones existentes bueno entonces su equipo las personas de ese equipo debieran tener ciertas capacidades que son estas letras tan referenciadas a las tablas de la matriz de roles respecto de cómo generar modelos respecto de ciertas herramientas etc también hace referencia a la experiencia previa de esas personas y finalmente a los tipos de información entonces esta es la misma información esta última parte es la misma de la tabla 7 que les mostraba recién pero explicaba por cada uno de los de los de los usos entonces le dice si usted está pidiendo si el solicitante está pidiendo el uso de levantamiento de condiciones existentes entonces el solicitante va a esperar que los modelos traigan contenido las entidades de los modelos traigan contenido información respecto del TDIA el B el C el I y el K en este caso y así cada uno de las fichas va indicando distinta información y luego después Sebastián les va a hablar está la matriz de información que da mucho mayor detalle de qué es esa información no solo el título de la canción sino específicamente a cuáles parámetros se refiere cada uno de esos tipos de información luego los niveles de información voy a prender la luz un segundo estoy como quedando escuro ahora sí la tabla 10 dentro del estándar muestra y por si acaso las tablas que están en el estándar también están contenidas les decía yo en la guía la guía rápida que como les decía cuando todo esto de la pandemia pase eventualmente si alguien está interesado se la podemos entregar físicamente pero de todas maneras también está disponible para bajarla como PDF entonces esa tabla lo que hace es entregar mayor detalle en el cruce entre el estado de avance que lo vimos antes y el nivel de información que pueden contener las distintas entidades estos de aquí arriba están definidas las entidades están los ejes el terreno etc que también está definido con mayor detalle en el estándar y en vertical están los distintos estados de avance y ahí y ahí entonces lo que hace es decir de nuevo si es que yo como solicitante había definido que iba a pedir BIM para el diseño detalle entonces tengo claro que puedo pedir NDI3 NDI2 no se alcanza a ver tanto pero por ejemplo para los ejes o para qué sé yo columnas puedo pedir NDI3 no debiera pedir más porque va a ser información que para ese nivel de perdón para ese estado de avance no existe y obviamente que si voy avanzando en las distintas etapas si estoy pidiendo BIM para etapas por ejemplo de construcción va a ser distinto el nivel de información porque efectivamente van a haber algunas entidades para las cuales existe más información que yo podría pedir luego les decía yo que la solicitud de información también habla de que el solicitante tiene que pedir cuál va a ser la estrategia de colaboración que va a establecer el proveedor y esa estrategia de colaboración tiene que hacer referencia al menos a cuál es el entorno de datos compartidos con el cual va a trabajar el proveedor cómo van a conciliar los modelos van a trabajar en modelos federados van a trabajar en modelos integrados en este caso lo que dice el estándar es el proveedor podría definir podría establecer a priori tener un requerimiento al respecto o al menos tiene que pedir que se le declare en un comienzo en el plan de ejecución y finalmente también el procedimiento de reuniones de nuevo en estos casos el solicitante podría definir un cierto procedimiento a priori o pedir que se le declare cuál va a ser y finalmente lo último que les voy a mostrar es la organización de los modelos que también es algo que debe estar incluido en la solicitud de información según el estándar y hace referencia que el solicitante tiene que o definir a priori o pedir que se le defina desde un comienzo ciertos mínimos de cómo se va a estructurar la información también geométrica de los modelos o la formación de nomenclatura entonces uno es las coordenadas qué coordenadas se van a usar qué unidades se van a usar dónde va a estar el 0 y 0 cuál va a ser la estructura de la carpeta cuál va a ser la estructura de los nombres de los códigos y colores ciertos colores mínimos y finalmente el sistema de clasificación aquí este es un tema clave que si bien hoy día la industria en Chile no tiene un sistema de clasificación definido lo importante es que de nuevo el solicitante o establezca un sistema de clasificación y exija que el proveedor trabaje en ese sistema de clasificación o solicite que ese sistema de clasificación se le declare en el plan de ejecución pero lo importante es que estén de acuerdo en eso desde un comienzo el proveedor y el solicitante y con eso termino mi parte y le doy paso a Sebastián mientras le doy el pase aquí quiero aprovechar de parece que no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo aquí ahí se va creo que estás quiero aprovechar solamente la pausa para decir que al final de esta charla vamos a tener igual que las otras veces una encuesta de satisfacción que les pedimos que por favor la llenen especialmente pensando en los temas que queremos incorporar en el seminario en el webinar que vamos a hacer a fines de julio así que por favor les pedimos que al final quizás respondan a esa encuesta porque nos sirve harto sus comentarios sus preguntas etcétera y mientras Carolina me da el permiso para poder compartir si puedes hacer la encuesta de la gente que está conectada mientras yo me conecto sí eso me faltó de hecho tenemos casi 300 personas conectadas así que qué bueno que me lo recordaste les vamos a hacer igual que otras veces la pedirles que por favor voten aquí tres preguntas tenemos desde qué país se están conectando en qué sector se desempeñan mayoritariamente pero donde no se me olvidó dice opción múltiple pero por favor pongan un solo un solo sector y pongan una sola disciplina para tener como la idea de cuál es la principal en la que se desempeñan van llegando aquí las votaciones van subiendo tenemos bueno harta gente de Chile pero también tenemos hoy día gente de Argentina de Colombia de Costa Rica de México varias personas de Perú de España es tarde en España así que gracias por por quedarse esta tarde va subiendo aquí vemos perfecto tu presentación así que demos unos segundos para terminar van subiendo los votos van 210 personas así que nos faltan 80 y tantas todavía así que vayan votando vemos que pareciera que hay mayoritariamente el sector privado vamos a vamos a cerrar ya la votación analizar la votación y la vamos a compartir para que la vean ahí está ven que tenemos principalmente de Chile pero también de varios otros países principalmente del sector privado así que es importante aquí que escuchen los dos lados cómo se pide y cómo se responde según el papel que les toqué jugar ahí y principalmente de arquitectura pero también hartos de ingeniería así que eso no 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 no